Chan-chan, 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 chan-chan. Viaje de novios 4, acción. Pues eso, estamos en Miyajima. Miyajima es una isla, la cual tenemos que hacer desde ferry. Tiene solo 30 km2, es súper chiquitina. ¿Es dónde está la puerta? El tori este típico de las fotos, que está en el agua. Que es naranja, o rojo, según lo vean. Según qué fotos es rojo y en qué fotos es naranja, es verdad. Y es eso, es una isla que hay santuarios, hay pagodas, ciervos. Que de momento no hemos tocado ninguno porque son un poco asustadizos, pero... Sí, sí, están sueltos por ahí, huele a caca de ciervo por toda la isla. Sí, se puede acercar a alguno. Un poco desconectar también un poco de las ciudades. Entrar aquí, mucha paz, mucho, pues eso, santuario, todo chulo y tal, pues como que relaja bastante el verlo. ¡Gracias! Lo raro de todo esto es que tú entras a... tú llegas a la isla, en el ferry, y empiezas ya a ver, pues ves a los ojos el tori, santuarios, toris de piedra, tal. Pero es que, en verdad, es una isla donde vive gente. Sí, sí, sí. O sea, es súper raro porque de repente tienes la entrada al santuario que hemos visto, que es sobre el mar, claro. Cuando subes la marea parece que está flotando. Pero tienes de repente ese santuario que tienes que pagar para entrar, pero es que luego, dos metros más allá, hay casas de gente que vive aquí y es como, ¿hola? Y además es súper cuco porque es un pueblecito, típico japonés, pequeñito, de casas, que la gente va con sus cochecitos pequeños. Y yo creo que es un sitio muy guay para pasar todo el día de relax. Sí. Nosotros no, que vamos así con prisa a Pakioto, pero pasar aquel día tranquilo, viendo cosas, tiene que ser genial. Y al subir hasta arriba de la montaña, que hay un teleférico... Tiene que estar guay. Curiosidades, ¿qué os podemos contar? Hoy cuando hemos bajado del hotel a las seis y media de la mañana, me he dado cuenta de varias cosas. Lo primero, la puerta número 13 no existe. En el hotel. En el hotel. Y eso me fijé ya en Osaka, porque nosotros teníamos ahora la habitación número 12 y la siguiente era la 14. Y ya sería 14, 15, 16. Entonces, las 13 nunca están. Pero es que también me he dado cuenta de que en este hotel la planta 7 tampoco estaba. No es ninguna superstición el número 7, es el número 4, porque se dice, sí, que es como la muerte, sí. Y es así que lo evitan en muchos sitios, llegan a eliminar la planta. Es decir... Imagínate, dirías, piso 1, piso 2, piso 3, piso muerte, piso 5... Claro, pero sí es muerte y es 4. Por ejemplo, nunca dan 4 regalos. Por eso, porque es como... Estás como deseando la muerte, entre comillas. Pero ya me parece pillado. Es entre 3 o 5. Si, por ejemplo, tú escribes el nombre de alguien con color rojo, ¿vale? Le estás deseando la muerte a esa persona. Que ya ves tú. Sayonara. Sayonara. Arigato. 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 ¿Te has dado cuenta? Danigato. Un momento. Otra curiosidad es... Ellos te dicen arigato. Arigato. Si tú contestas arigato, ellos te vuelven a hacer arigato. Eso yo no lo he probado. Pero lo he hecho 4 veces. Avísame, voy a hacerlo para que me pierdas. Arigato. 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 Hasta que te vas. Entonces es como... Si os dicen una vez arigato, contéstale si quieres por... Por ser yo que sé, por ser respeto, como se dice, por ser amable. Pero cuando te lo vuelven a decir, no vuelves a contestar. Te lo digo por experiencia. Bueno, me ha hecho mucha gracia que venían los niños de excursión con el colegio, todos con el uniforme, iguales, la gorrita, el no sé qué. Poneros cualquier manga, ¿vale? Ellos van con el uniforme negro, con el cuello por aquí y las chicas de otra manera. Iguales. Iguales. Y los profesores tienen cara de profesor de anime. Muy iguales. Muy iguales. O sea, además voy en plan de, mira, ese tipo de cara de no sé quién, mira, ese parazo no sé cuánta. Así que eso, si venís a Miyajima, viene bien para desconectar, para tomárselo con calma. Y el rato que estéis aquí, pasar de todo. O sea, dos horas, dos horas que vais a estar tranquilos. Incluso si buscáis algún rincón, porque ahora estamos tranquilos, nos hemos metido un poco hacia adentro de la isla y no hay ni Dios, porque si os quedáis ahí fuera, hay un mogollón de gente que viene todo desde el ferry. Pero si te vas moviendo hacia la isla se está muy, muy tranquilo. Cuarto día en Japón, próxima parada a Kioto. Y desde ahí os enseñaremos templos. Ahí sí que vamos a empezar a ver lo que es Japón. En plan templos y tal. Así que eso os podemos decir. Hasta el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao.